Música Bienvenidos a todos, esta es una fiesta grande para nosotras, muy importante, nuestro décimo año, se fue empezando de algo tan chiquito a esto que se hace una caravana de carros, donde los chicos se esfuerzan durante varios meses para salir con lo mejor que puedan, coordinándose con los profesores, tutores para este evento. Así también tienen sus banderas, frases alegóricas, vestimentas, que todo hace a nuestra tradición, a nuestra cultura, acá en Correntina, que es lo que queremos nosotros plasmar y sacar a flote acá en Villa Olivari, que es tan fiel, tan sangre acá en Villa Olivari. En este tipo de fiestas, en este tipo de espectáculos, viendo que hay una gran aglomeración de personas aquí en el establecimiento, ¿qué tipo de espectáculos, de actividades brindan para los padres y para las diferentes personas que vienen a disfrutar? Empezamos ahora a las 6 de la tarde con los carros, después de ahí seguimos con un concurso de mate, donde se hacen también tortas fritas, esto está todo con un jurado que va mirando, sintiendo el sabor, y también a partir de las 7 y media, 8, empezarían con bailes tradicionalistas, sketch, dramatizaciones, y también concursan por la vestimenta del gaucho, como así también de la guainita. En cuanto a la guainita, tenemos también un concurso para sacar la guainita del colegio, la cual nos va a representar en la fiesta del ternero, que se inicia mañana acá en Villa Olivari. Esta guainita también va a tener su compañero, su gaucho, que es también elegido acá por el jurado que nos va a acompañar en esta noche. Estuvimos indagando un poco y observamos que van a estar realizando también una parodia y una leyenda, tanto de Lovisón como esa leyenda que siempre se le ha contado a todos los niños, como ser el pombero. Sí, todo lo que sea dramatización, esquemas, todo va a tener que ver con la tradición o la cultura gauchesca, o nuestra cultura, no gauchesca, nuestra cultura. Y en esto está plasmado todas las áreas del colegio, desde lengua, matemática, educación física, todos hicieron su granito, historia, geografía, ética, y de ahí los chicos fueron armando las diferentes actividades para hoy. Usted hace un momento nada más me estuvo hablando de un jurado. Este jurado, ¿qué va a estar evaluando? ¿Todas las actividades de los chicos? Sí, te doy un ejemplo. En los carros evaluaban si eran tirados por móvil o por caballo. Por ejemplo, le ponían un puntaje a la bandera, le ponían puntaje a la guainita, ya cómo se desplazaba adentro del carro, cómo estaba ornamentado ese carro, el caballo. Esos fueron más o menos todos los puntos que se fueron tomando para el de los carros. Con respecto a esta puntuación, ¿eso va a llevar a dar algún ganador? ¿Van a tener los chicos algún tipo de reconocimiento, algún tipo de premio por el haberse destacado en sus diferentes actividades? Sí, por supuesto. Van a haber premios que fueron donados por la comunidad, tanto de acá como de Cusengó y como de profesores también. y el premio de la guainita es en representarnos a nosotros en el evento grande de Sábado. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!